En los últimos 10 años, Japón ha venido a ser una de las grandes potencias dentro del mundo. Es más, su moneda ha adquirido gran valor dentro del mundo europeo. La suponía que ha arrebasado fronteras, así como el mundo occidental. Quiero todo verificado y doblemente verificado. No quiero ningún problema esta noche, no con el anciano de arriba. ¿Entendido? ¿Señor? ¿Estado? Todo tranquilo, señor. ¿Ya se fue a dormir? Reactivo. Entendido. En la tierra del sol naciente, el general Tsukamoto ha ganado muchas peleas, pero ha perdido muchas guerras. Pero lo importante para el pueblo japonés... ¿Por qué estás viendo estas películas viejas de guerra? Yo recuerdo las guerras que hemos perdido. Y sueño en las guerras que ha de ganar la tierra del sol naciente. Pero la guerra es algo que las mujeres no entienden. Nosotras estamos hechas para otras cosas y tenemos diferentes habilidades. Debes mostrarme esas interesantes habilidades. Ve a verificar ahora. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué pasa? Probablemente un cortocircuito. Estamos revisando todo, señor. Bien. Dese prisa. Sí, señor. Aquí tienes. Cámara 4 desconectada. Ve a verificarla. ¡Ahora! Ajá. ¡Hombre herido! ¿Quién es? Hombre herido en el segundo piso. ¿Para que sigues bloque? Todas las unidades al ámbrico inmediatamente. Cubran los ascensores en todos los pisos. ¿Me escuchas? 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 ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Contesten! ¡Contesten! ¿Qué es lo que sucede? ¡Cállense! ¿Quién te contrató? Lo que te van a pagar, yo lo triplicaré si te vas ahora mismo. Te lo advierto. He preparado una recompensa en efectivo si me asesinan. Para quien atrape a mi asesino. Una cantidad muy atractiva. ¡Cien millones de dólares! ¡No seas imbécil! ¡Conseguiré desde la tumba mi venganza! Asesino a sueldo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!